Llega el apóstol, el hombre que no orina sentado, el hombre a prueba de bala. Ya estamos en esta empresa radial para hacer el trabajo que Dios le ha encomendado. Ya está el hombre, los testículos duros y las bolsas estiradas. Aquí en esta empresa hay algo en la humanidad apóstol. ¿Cómo qué? La envidia. Eso no termina nunca. El orgullo. Tampoco no terminará nunca. Hasta que Dios determine estos animales, terminará todo eso. Ese es el peor virus que puede existir en la tierra. Y ese virus mata y contamina. Ese es peor que el coronavirus y que todas las enfermedades que han venido. Apóstol, hay personas que ya no caminan en la escritura así como usted la anda. La andan en un saco. Es una maleta. Ahora la andan en el celular. A vivir porque ellos se avergüenzan. Ellos dicen que la andan en el teléfono. Pero es para taparle, como dicen allá, el ojo al macho. Pero los desgraciados son grandes delincuentes. Así como lo oyes. El hombre de Dios no se avergüenza de andar esta palabra a donde quiera. No se avergüenza. Y porque las personas últimamente cogen el celular en la mano ahí con la Biblia. No es que no han conocido a Cristo. Estos desgraciados siempre son los mismos tuposos. Los mismos hijos del diablo. ¿Me entiendes? Se van unos, vienen otros. Mire, yo le voy a hablar con Biblia. Esa luz del teléfono le molesta la vista a uno. ¿Cómo voy a dejar yo de abandonar la escritura por agarrar un teléfono? Yo mejor abro la escritura como Dios me ordena. Y no dar esa iluminación en los ojos del teléfono. Eso me afecta, me molesta. Bueno, eh... Bueno, dice por acá un saludo de parte de Melvin Hernández. Amén. ¿Melvin Hernández hasta dónde? En Maryland. En Maryland, Estados Unidos, esto que le queda. Y también de Never Allala desde Maryland. Lo queremos mucho, apóstoles. No, la gloria es de Dios. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Aquí seguimos firmes escuchando las predicas. La palabra, tal como usted es triste, como Dios la mande desde las alturas a mi boca. Para desafiar todo lo que se llama corrupción. Apóstol, usted ha visto gente enferma por el fútbol. ¡Je! ¡Enferma! ¡Asesino! ¡Por el mismo fútbol! ¡Claro! ¡Ya ya han habido muertos! ¡Por un juego de pelotas! ¡Se han asesinado! ¡Se han asesinado! ¡Es cierto! Afuera del estadio. ¡Ah, bueno! Lo digo porque mire las noticias. No es porque yo soy deportista. ¡El diablo con eso! Apóstol, pero le hago una pregunta. Sí, Apóstol. Porque mire, todo el mundo... Real Madrid, Barcelona, Real Madrid... ¡Están endemoniados! ¡Sí! ¿Qué pasa ahora? ¡Están endemoniados! Que las dos estrellas de los dos equipos decidieron irse del equipo eso. Y ahora muchos están llorando en las redes. ¡Que no te vayas, Mel! Llorando por un maricón. ¿Cómo miren ustedes? Totalmente. Están endemoniados. Tanto como los jugadores, como los que sigan a los jugadores. Están súper endemoniados. Pero más aquellos que siguen a estos maricones. ¡Qué terrible esto! Totalmente terrible y feo. ¿Por qué no buscan un de Cristo mejor? Porque el Cristo está más o más las tinieblas que a la luz. Esta es... La palabra se cumple. ¡Esto está perro! Totalmente esas palabras se han cumplido. Y ha sido notorio por el mundo entero. ¡Esto está perro, señores! Saludos desde Guatemala. Mucha gente en Guatemala, Apóstol, lo aprecia también. Mire, hay cantidades de gente en Guatemala. Pero no crea usted que no todos son sinceros. ¡No! Hay gente, cantidades, que siguen las páginas, pero para arrojar estiércoles. No para afirmar la verdad. Dice Franklin Valladares, Apóstol Santiago, salude a los suegros. Dice Abraham y Alma, Marcela, que son fieles seguidores suyos. ¿A dónde viven esas personas? No dice ahí, Iván. No dice, no dice. No dice. Bueno, mi respeto y Dios tenga misericordia de todas estas personas que pasan al frente, de esta verdad que Dios ha plantado a través de estas redes sociales. Apóstol dice que por qué no contesta las llamadas en WhatsApp. Mire, los otros días usted me hizo la misma pregunta. Que por qué no contesto las llamadas. Mire, la verdad es que estoy rodeado de enemigos. Si la persona no me habla para pesarle los espíritus, yo no le contesto. Tengo que primero oírlos hablar para pesarle si son buenos espíritus o son malos. Apóstol, pero recuerde que hay gente que no hay como entrarle a hablar con usted. Muchos hacen lo mismo que usted hace. Ajá, correcto. Yo lo entiendo. ¿Qué se puede hacer en este asunto? No, no, no. Esto tiene medicina. Muchos le han hablado y lo mismo. Y la medicina es que contesten ellos primero para después yo platicar con ellos. Ahí está. Es de la medicina, pues. Si yo estoy viendo que en lo que van hablando son honestos, vamos a continuar hablando. Pero si yo miro que se salen del cuadro de la casilla para hablar muy rara, entonces, inmediatamente me aparto y le cancelo la llamada. Fue el Israel Peralta Cárdenas amado por una manada pequeña. Correcto. Así está escrito que soy amado por un remanente que Dios ya ha dado entendimiento y aborrecido por todo el estiércol, por toda la basura, por toda la inmundicia de Satanás. De Conéctica dice el hombre que no le teme a ningún chante en esta tierra. No le teme a ningún chante en esta tierra. No le teme a ningún chante en esta tierra. Con todo. ¿Cómo has sentido ya el...? No, ya, 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 ya voy mejorándome poco a poco. Ya me voy mejorando. No es fácil. Andar... ...del lado por dentro, no es fácil. Pero gracias a Dios que... Ahí vamos poco a poco recuperándome. Este apóstol... De acuerdo a lo que se está viendo ya. ¿Usted cree que se ha adelantado el Apocalipsis ya? ¿La palabra está en...? Porque día con día se están viendo... No, no, no. De que la palabra está cumplida. Y esto, la soga va despacio. Socando y socando y socando y socando y socando y socando, hasta que la lengua esté en el suelo. ¿Cree que estos son principios y finales ya...? No, ya estamos ya en los últimos, ya nos dijo Cristo principios de dolores. Pero ya está bien socando de la soga. Así como lo dije. ¿Pero falta mucho también? No, no creo usted que falta mucho. No, nos falta mucho. Ya estamos ya pegando a donde se debe pegar. Nos falta mucho. Ah, ya estamos en los síntomas de los tres ejes. Apóstol, porque muchos... Mire esa tarjeta de entidad que me hace usted. Tranjitos de los tres ejes. Hace poquito se tramitaron las tarjetas de identidad, hombre. Y ya luego con este... Con este cambio de gobierno, o sea... No digo cambio de gobierno. Vamos con lo que está formando la nación de Estados Unidos. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Esta es una corrupción perra. Este es ya principio, como vuelvo y lo digo, de los tres ejes. Estos trámites de tarjeta de identidad. En principio de los tres ejes. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por favor. Yo no sé la manera como la están sacando ahorita. Si le están enfocando la cara, qué sé yo. Le están poniendo un sello. A ver, diablo. Porque yo ando la misma vieja. Y yo miro que son resabios, que la iglesia católica... Ah, yo no transmito la tarjeta de identidad mejorando con esta vieja. Sí. Me importa cómo dicen acá y cómo va a ser. Dios sabrá. Pero... Debo de dar a conocer el nombre de Cristo aquí y en cualquier parte. ¿Lo que no va a transmitar? Pues sí, estoy viendo las gestiones. No, ahí solo la huella le pide. Como normalmente la otra cédula. Ajá. ¿Y la foto? Voy a mirar cómo está la situación. Ya, ¿se le quiere poner algo en la mano? Ah, no, no, ya. Mejor que se vaya a ver tal amaro y que lo parió. Pero ahí va. ¡Solo estoy observando ahorita! ¡Solo estoy observando! Es que los hombres de Dios somos bien cuidados. ¿Me entiende? Apocalipsis. Es otro negocio. Porque después de que si uno no hace caso y no va a transmitar, le van a cobrar... Es que es un ladronismo, perro. Usted no se preocupe con eso. ¿Por parte de quién será? Ya se sabe. Ya se sabe de la orden que da Don Altron al narco de Guabuelo Hernández. Ah. Esta es una masa bien tremenda. Una masa apestosa. ¿Me entiende? Dije Marvin Ponce que no es un... No es un... No es un... No es un narco, Don Orlando. ¡Eh! Es que este es cachureco, pero lo defiende. A todo aquel que está cachureco defiende a esta bestia. ¿Será que le pasó? Ah, claro. Las meninas están andando narca. Ah. Pero el hombre que es honrado. Aunque no dependa de política. Ah. La verdad habla. Con justicia. Sin miedo a nada, pues. Es que hay evidencia, pues. Ahí está el hermano encarcelado. Ah. Si el hermano está encarcelado, no era cúmplice él también de todo el basural que hacía el hermano. Dije que él no sabía. ¡Eh! Por favor. El señor enfrenta al diablo que no sabía a engañar a otro. Imagina. Hay un video que está circulando que Marvin Ponce dice que... que... le preguntaron a... a... que... 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 que Tony, que Tony era narco. Entonces... Él se lava las manos y decía no. Él dice que les pegaba a sus regañaditas. Y después le vuelve a hacer la misma pregunta y dice que él no sabía que era narco. ¡Eh! Oye. Le pegaba a la regañada. Y después dice que... no sabía. No sabía. Ah. Ah. Gran sinvergüenza este varón. ¿Será un gran hijo del diablo Juan Orlando Hernández? Claro que así nunca va a decir la verdad pues. No le conviene. Si usted va a ver que Juan Orlando Hernández. Hernández. De repente está en tal aldea aquí en Honduras. En tal pueblo. En tal ciudad. Sin hacer bulla. Ahora mi pregunta es. ¿Por qué sale querido? Sin hacer bulla. Sin hacer comentarios. Yo antes me acuerdo que se ponía en el spot. Hasta el candidato. Miren. Cuando un presidente se movía de la capital a cualquier parte de esta nación de Honduras. Eran notorios. Anuncios por la radio. Eh. Bocinas por las calles. Que estará el mandatario Julano en tal parte. Ahora no se escucha eso. Ah. Iban hasta buses a las aldejas. Exactamente. Y ahora nadie hace relajo cuando se muerde un telicuente de esto. ¿Por qué? Porque saben que son corruptos. Son pícaros. Son sinvergüenza. No están haciendo las cosas honestamente. Estos chacos. Yo hablo con verdad. Con ganas de morirme. Al que le duele. Te le duele. Al honrado no le duele mi expresión. Es que Dios manda a mi boca. Le duele al pícaro. Al corrupto. Dice aquí. Apóstol. Fiel sintonía. El hombre que no orina sentado. Andi. Tiene que ser. En París. Francia. Francia. Andi. En esta nación. Apóstol. Entonces mire. Los trámites. Bueno. Ellos han dicho que. El trámite de la cédula. Ajá. Expliquen. Es porque. En estos años atrás. De las elecciones. Ajá. Han votado hasta los muertos. O sea. No. Eso ya. Eso ya. Eso ya. Eso ya se sabe. Y lo. Y lo. Seguirán haciendo. Por eso están en trámite. Estas nuevas cédulas. Y es que ya pueden estar. Las nuevas tareas de entidad. Siempre lo van a hacer. La picardía no terminará. Hasta que Dios le meta a juegos tal bestia. Siempre van a seguir votando los muertos. Usted. Que piensa usted. Apóstol. En cuanto. A este. Gobierno. Que está gobernando el país. Usted cree que se vuelva a lanzar. Cuantas veces. Los gringos quieran tenerlo. De presidente en esta nación. Así será. Si los gringos no quieren tener. Ni quieren tener otro. Ellos son los que cambian gobierno aquí en Honduras. Ellos son los que tienen el poder. Pues. Ah. Aquí ya no. Que no hablen de política. De decir. Que. Vamos a poner a fulano de tal. Para que. La nación sea diferente. Aquí si los gringos dicen. Voy a poner a fulano de tal. Esa palabra de respeta. Y el resto. Mira como tiene a Juan Orlando Hernando. Ah. Apuros testículos. Hay un video que. Que. Salió. En. El presidente de Juan Orlando. Dice que. Que cuando él salga. No va a. Poner a otro del partido. Sino que. Va a ser otro nacionalista. Es decir. Si es que ya se sabe. Ya. 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 Ya no se niro el principio. La pérdida que tuvo. Este narco. Ya no se niro el pendicio. Ah. Pero como ya está el carichancho de Donald Trump. Ah. Los gringos. Ellos son los que. Mandan y comandan. Ah. En este país. Quitan y ponen. Quitan y ponen el reino. Apuros. Habrá gente ignorante todavía en este tiempo. Si hay. Si hay gente ignorante. ¿Será que todavía? Hay estúpidos todavía. Hay estúpidos. Eso no se han terminado. Eso sigue. Así como lo oye. Apóstol. ¿Qué opina de aquellas personas que. Eh. O sea. Se ponen cosas. Cirugía. De la cirugía. Están llenos de demonios. Todas personas que hacen todo lo contrario. De lo que Dios dice. Están endemoniados. Ah. Habrá en algún pasaje de la escritura. Donde no se puede quitar un pedazo de carne a una persona. Es que hay algo ahí. Es que hay. Levítico. 29. 28. Ahí está escrito. Ah. No te harás rasgullos. En tu cuerpo. Dios. Jehová. Así lo dice. Ah. No te mancharás tu cuerpo. No te herirás tu cuerpo. Así lo dice. Víctor. Adrián Cruz. Giovanni. Decirle al apóstol que le mande saludos a Kirian hasta Los Ángeles California. A Kirian. Hasta Los Ángeles California. No. Le mandó la palabra a Kirian. Que no se unía. No se ponía cuentas con Dios. Ah. Se quemará las nalgas en el infierno. Todavía hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Amén. El día de mañana puede ser muy tarde. Apóstol. Y solo Dios lo sabe. Solo Dios lo conoce. Yo conozco este día de ahora. Que Dios me lo dio. Y de mañana no sé. Muchos juegan. Con la palabra de Dios. Muchos. Cantidades. Y pienso que. Van por el camino incorrecto. Por el camino equivocado. A donde va a mirar chapalear fuego. Al infierno. Porque será que hay personas que. Tal vez lo vengan a usted. Apóstoles. Y empiezan a burlarse. Ah. Esto no me preocupa a mí. Esta vez. Que tienen que estar. Allá. Ya Dios las dejó. Todo este basural. Todo este esquiercolero. Tiene que estar. Porque si no este evangelio. No sirviera. Si este evangelio. Estos animales. Los unirán en la tierra. No se burlan. Que se yo. Lo que hacen de mi vida. Entonces. Sería un evangelio vano. Un evangelio sin poder. Se burlaron de Cristo. Lo escupieron. Si él lo habló. Con el palo verde. Hicieron tantas cosas. Que no harán con el sexo. Que no harán con mi persona. Está prohibido hacer alguna. Algún culto. En vivo. Apóstol. O una campaña. Para mí no. Para los que están sujetados. A hombres. Ah. Pero si. Si lo miran haciendo. A mí me mata. A mí me mata. Yo lo digo. Que la palabra de Dios. No la callaré. En cualquier parte. En cualquier lugar. Donde sea. Que Dios me mande. La predicaré. Y no le haré caso. A bestias. Animales. Para le haré caso. A estos diablos. La palabra. De Dios. Es la palabra. Y con ella. Me muero. Así como lo oye. Que me digan. Las autoridades corruptas. De este país. Que no anden con ese carro. Para ir para abajo. Que me agarren a tiro. Que me maten. No. Apóstol. Yo digo. En un lugar. O sea. Bien puede ser. No. Yo ya le entendí. Ya le expliqué. Compréndame. Que ya le cerré todo. Para mí. Ah. El evangelio. Es mi vida. Y lo hablaré. Se lo presentaré en la cara. Cualquier desgraciado. Sea varón. Sea mujer. Ay. ¿Por qué voy a obedecerle a hombres? Que me digan. No. No prediques. Mire que está prohibido hartarse a la madre que los parió. Yohani. Se pregunta. El apóstol. ¿Qué opinas de la iglesia de la luz del mundo? Saludos desde Costa Rica. Es una sola corrupción. El nombre es bonito. Pero. Es una corrupción. Una persona. Una persona. Una persona. Una persona. Una persona. La luz del mundo. No sé si fue. No sé de qué nación. O esta. Y está preso. Y oí la noticia. Una persona. Que un chiquero de estos. La luz del mundo. Un pastor. Ahí hizo. Con una muchachita. Pero. Un que le agarró huevo. No. No. No sé si fue que la. O a buena. O a mala. Pero el mundo es que el desgraciado se encarabó en ella. Y como que está preso. No sé cuántos. Años le dijeron de cárcel. Y aquel pastor. Que salió de aquí. De otro. De cuatro paredes. Que era bien mencionada. Que andaba. Que andaba. Haciendo vigilia en otro lado. Y llevó la mujer de otro. Ah. Aquel. Que fue de tocoa. Y que se había desaparecido. Y que la gente estaba pensando. Por ese pastor. Que no lo hallaban. Y estaba. Y los niños. Ah. Y estaba toreando un santo. Ah. Le fue como tres días. A torear un santo. A un hotel. Ah. Y los niños lo divulgaron. Ah. Lo destaparon. Donde dormían. Donde dormían. En que lugar. Con quien mujer. Y los niños le dijeron. Mi papá dormía. Con una mujer tan. Ah. Y la gente. Algunos llorando. Porque decían que estaba. Desaparecido. Que lo habían matado. Y el desgraciado. Inconectado. En un santo. Ja 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 ja. Se inconectó. En una vez. En un santo. De. 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 No, 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 no. Le había. De verdad. La toda la misión. Y la de mi familia. No, no. Que no. Se presentaron. De mi verym. De mi familia. no le engañan la gente no le engañan ellos mismos que le engañan dice Giovanni preguntarle al apóstol que opina del diputado que se accidentó en El Salvador porque iba a bolo ¿qué? ¿iba a bolo? ¿y qué más? ahí no hay respuesta ahí dice hay un agacho bien hecho que el que se muere por su gusto que lo quieren parado ¿ah? y va a estar de barrio y va a manejando ¿ah? que le... que le... que le... oiga que debe de estar alegre que no se mató a ese desgraciado ¿ah? no se mató que le dé gracias a Dios que lo ama a este chancho que no se creó la madre ¿será que...? oiga y diputado apóstol ¿será que Dios le dé una oportunidad más? claro Dios le dé una oportunidad porque yo creo que no sabe es que mire cuando las personas no es de salvación Dios le da una oportunidad ¿ah? mirad usted que hay gente que bueno ehm se han librado de la muerte en unos desastres es Dios que los libre estos desgraciados hombres hay gente que mire que ha quedado el carro inservible y ellos han salido y no se han quebrado ni un dedo de las patas es Dios que los ama los desgraciados hombres así como lo oye ¿de dónde? ¿de dónde? conozco personas apóstol que eran que en su momento eran ¿cómo le dicen? ateos y ahora dan testimonio no es que mire creo que puede haber un milagro en personas claro mientras la persona vive tiene esperanza de salvarse varón sea delincuente sea lo que sea sea asesino mientras vive tiene esperanza de salvarse así como lo oye sí hombre mensaje final yo les digo a estos animales y no me cansaré de decirles a estas bestias que tienen esperanza mientras respiran es que hay estos animales tienen esperanza de salvarse ah porque Cristo está Dios no quiere la muerte de este atajo de chucho y de chucha mientras vive tienen esperanza de echarle mano a la salvación así gracias